muy buenas gente como están ahí sean bienvenidos hoy a la parte número 51 de will arms 2 en la parte anterior debido a una información que nos dio irving decidimos ir a la ferry recrash donde descubrimos un secreto oscuro de cómo fue que se fundó arms tras eso y regresar a la mansión valeria descubrimos de que irving y alta ella se habían ido dejando una carta diciendo de que iban a hacer lo impensable con tal de proteger a phil gaia para poder pagar los errores que cometieron en el pasado obviamente sabiendo eso así el equipo y van a tomar una decisión si hacer lo que se les pidió o no que es ir al centro de phil gaia para detener el cinturón cuyper que destruya a todo el mundo obviamente hicimos una pequeña mini parte de secundarias que fue conseguir las últimas los últimos guardianes del juego obviamente fuera de cámara estuve ocupado entrenando para desbloquear las últimas habilidades de team cosa que lo hicimos aún me falta obviamente subir el tema de habilidades para el resto de dispersajes para conseguir restore hp pero en mayor parte ya tenemos todo listo así que la parte de hoy haremos la primera la primera sección bueno toda la siguiente más borra que viene ahora y la que sigue sólo una fracción sólo hasta conseguir un cierto ítem que me permitirá hacer las peleas opcionales que me faltan los super jefes más fácilmente pero en fin sin más que decir vamos a empezar la parte de hoy así que adelante obviamente me salteó la intro aunque la intro después la voy a dejar para cuando llegue a la parte final del juego quedamos acá en media como van a ver a continuación y acá están los level que tengo con mis personajes no tu jevi además de haber conseguido con casi la mayoría a excepción de canon ashley y brad registrar hp a nivel máximo comprarme a tomar más tiempo son cuatro levels con canon le faltan tres leves y con ashley tres leves además de eso conseguí las últimas habilidades de team que son apocalipsis boldens y fugió sobre todo fugió que básicamente es como el high hill de lilca pero también funciona para un aliado y creo que también la remueve los estados alterados además con con maribel conseguir dos habilidades más que no sabía que tenía porque revisé mi guía y me decía que no estaban estas dos pero al final después que las descubrí y no estaba loco si había una vida llamada status lock que básicamente lo que hace te pone bloqueo de estados alterados a un solo aliado y de puster que es una habilidad completamente inútil ya que lo único que hace incrementa a todos tus stats únicamente cuando estás en autocompate o sea que básicamente es una habilidad inútil a no ser que está esperando pérez aleatorias ahí sí puede ser útil pero con pérez de jefe no sirve para nada ok está todo hecho están todos los estados hechos aunque aún me faltan levels eso lo haré después cuando obviamente consiga el ítem necesario porque en parte hay un enemigo en particular que es muy bueno para entrenar cosa que obviamente estuve llenando el bestiario como pueden ver aún me faltan algunos enemigos pero eso se consiguen en algunas mazmorras opcionales hay dos mazmorras opcionales que tengo a hacer a ver dónde está era este con h acá está el y un colton este que está acá este es muy bueno para entrenar pero para eso necesito estar un blog de maribel y un accesorio que no tengo para hacer que esta pelea sea más fácil ya que este tipo te da treinta mil puntos de experiencia y cincuenta mil guelas obviamente todas lo que car son sesenta mil de experiencia y cien mil guelas o ciento cincuenta mil con la coifers pero bueno sin más que decir terminamos nos vamos al centro de phil gaia que está justamente para acá está justamente acá y debo caminar todo el camino desde aquí y hasta allá vamos a realizar acá y bajar e ir hasta allá que nos dirigimos para allá bueno y peleando cualquier enemigo que se meta en medio del camino a ver que tenemos valkyrie aunque de guapo van a morir de un golpe adiós además de eso cambié la configuración de mis cambié la configuración de las de los mediums que llevo puse los que eran más óptimos para cada uno de mis personajes como pueden ver acá a ashley le dice justin con canon le dejé fengaron obviamente para robar a ti le dejé de zephyr el ron que le da force charge que este que nos la copa el para brad le de chapapanga lilka le de rap tina solo por el bonus de el bonus de hechicería y a maribel de ricko bike pero bueno vamos todo el camino para arriba y acá gracias ahí está espiral tower acá debes buscar una rampita no gracias no quiero perder mi tiempo aquí quiero ir directamente a la penúltima maforra del juego que acá está the spiral tower todo se acaba aquí y ahora así que vamos adelante the spiral tower empezamos y con nueva música vamos a ver no 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 Ahí está Buena música de mazmorra para la penúltima del juego Así que empezamos Ah, una cosa importante Holy Grail equipado en Team o en Lilkan O sea, que acá hay enemigos que te ponen en muchos estados alterados Y a Ashley le voy a dar de Blue Antle porque hay un enemigo en particular acá Que te pone Parálisis Así que ahí está, lo puntamos así Ahora no necesito curas, así que empezamos Y empezamos con los enemigos, que acá hay muchos que debo encontrar Hay muchísimos Hay en total 8 que debo encontrar Y empezamos con los primeros The Ballers Estos te pueden poner muerte instantánea Y Parálisis, así que hay que acabarlos rapidísimo Así que sáquese a uno Pero por suerte tienen poco HP Así, y sáquese el otro Super ahí Veamos qué son Casi la mayoría de los enemigos que hay en el Mapamundi Los encontré todos Con excepción de los Super Jefes Les faltan solo los de mazmorras Y los de esta de acá Estos eran los Ballers Con B O sea que va para arriba Acá está Es Quick to Torque Le puedo robar Pixi 2 y dropean Fugger Pipes Interesante Ay, me caí Ok No caerme No, era un enemigo que ya encontré A ver, antes de avanzar quiero ver si hay otro enemigo acá No No me pongas al mismo enemigo Si no, avanzo a la siguiente área A ver qué tenemos aquí Uh Hay cofre ahí Si llegamos por acá Uy, no puedo caer No está en el cofre Oh, ya sé lo que necesito acá Necesito usar a Tim Esa es falsa Ok Ah, ya vi cuáles son las que están Ajá Uh Lo sabía Ok Al menos se deshabilité todas Vamos por los cofercitos Cofre número uno que hay acá Que tienen Mega Parry Ahora vamos por el otro Que no hay nada Solo había uno Ok Vamos a la siguiente área entonces Y esto es más para abajo Y a ver si hay enemigo nuevo acá Bien Hay enemigo nuevo Uno encontrado Me faltan siete A ver qué tenemos acá Tenemos Sunflyers Lo mismo Usar con ellos Valkyrie Porque no sé cuál es su debilidad Así que debo golpearlos con ellos Por suerte tienen Low HP Parece ser Para la casa 1500 de experiencia 8000 guelas Y Avru Pipe Fruit Avru Pipe Fruit Pues vamos a revisarlo ¿A qué es este tipo? 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 Acá está Sunflyer Resiste todos los... Eh... Recibe menos daño De todos los elementos Y le puedo robar Healberry Y... Dropear un Bite Ok Antes de avanzar Veamos si hay enemigo nuevo Acá de nuevo Bien Hay enemigo nuevo Perfecto Entre más enemigos nuevos me salgan Mejor Y... Este es de Coatl O sea que es débil Así que debo usar Valkyrie Sáquese, hombre Pensado Y... Sáquese Valkyrie Adiós Mil de experiencia Cinco mil guerras Y vamos a revisarlo entonces El... Cuatl A ver a qué es débil Acá está Cuatl Es with the earth Y nada importante que robarle Ok Hay otro enemigo nuevo No No debo correr mucho Porque me pudo caer No Ah Era enemigo nuevo Oh Me Me caigo Era enemigo nuevo Por el Dialoguito verde A ver A ver Bien Ahora sí Perfecto Y yo tengo ataque preventivo Perfecto Y... Un enemigo nuevo Que es de El Buki El gato loco Valkyrie El gato loco Adiós gato loco Adiós gato loco Acá está Acá está No tiene debilidades No tiene debilidades Lo puedo robar Bigberry Y dropea Papi Elkhorn Papi Elkhorn Que era lo que curaba Oh Downhater Que hace que Todos los golpes físicos Y habilidades especiales Que tú recibas Solo generan Un SP Solo Ok Sigamos Siguiente área A ver que tenemos Y tenemos cartelitos Acá A ver que nos dicen Estos carteles La historia perdida de Génesis Que está prácticamente Imparciada Soy Tew El dios del cielo Y la guerra Poseedor de la llama del desastre Para destruir toda la creación La placa de exclusión Tiene un interruptor Dejarla Veamos acá Soy Frigg Diosa del amor Y fertilidad Después de perder a mi esposo Ot Mis lágrimas se volvieron doradas Eh no La que sigue Soy Thor Dios del trueno Poseedor del martillo Mjolnir Y el defensor de Aesir Esto parece Eh Que hace un juego Western Con referencias nórdicas Es lo que me pregunto Eh no Seguimos El sol brilla con esperanza El corazón de uno Está lleno con esperanza La oscuridad existe Y el sol aparece No Hay plaquitas acá Que hay que ver Mirando abajo Y en la nueva luna Y en la antigua luna La cara de la amable madre Y la cruel reina de la noche No La que sigue Soy Saturno El dios de la agricultura Y gobernante del mundo Durante la era de la felicidad Y la última Soy Wotan Líder de la casa salvaje Una banda de espectros Montando los vientos Del invierno tormentoso No Y veamos que nos dice Esta plaquita El espiral Que gira Desde la luna Al sol No cambia el pasado El futuro O el presente Básicamente lo que hay que hacer acá Es girar Estas placas En orden Veamos acá ¿Puedo salir de la siguiente área? No No puedo Porque hay que resolver este puzzle Que está acá Así que veamos Un momentito Que ya vuelvo Ok Ya estamos acá Veamos como va con esto Según La instrucción del puzzle Hay que ordenarlos Como nos dice acá En base De lo que gira Desde la luna Al sol Que no cambia el pasado Así que hay que empezar por acá Estas de acá son La una Dos Y tres Esta del medio Es cuatro Y estas de acá son Cinco Seis y siete El orden que hay que seguir Es desde acá Primero la primera Mirando a la nueva luna Y a la vieja luna La cara de la amable madre Y a la cruel reina de la noche Empezamos con esta Luego con esta Que está acá Tiw El dios del cielo Y la guerra Poseedor de la llama Del desastre Para destruir toda la creación Luego de esto Vamos con la tercera Que es esta Wotan El líder de la casa salvaje Una banda de espectros Montando los vientos Del invierno tormentoso Luego de esa Vamos con la cinco Que es esta de acá Que es Thor El dios del trueno Luego de esta Vamos con la seis Que es Frigg La diosa del amor Y la fertilidad Después de perder A mi esposo Od Que se refiere a Thor Mis lágrimas Se volvieron doradas Luego la segunda Saturno Saturno El dios de la agricultura Y gobernante del mundo Durante la era de la felicidad Ahí está Y por último La cuatro Que es El sol brilla con esperanza Si el corazón de uno Está lleno con esperanza La oscuridad existe Y el sol aparece Ahí está Puerta abierta Ahí está Ok Sigamos Siguiente sección Y acá hay más enemigos Que debo encontrar Así que veamos Si podemos encontrarlos Antes de bajar No Podrá ser enemigos Que ya he encontrado Déjame Me caí ¿Acaso no hay más enemigos nuevos? No No quiero eso O tal vez no salen Hasta el siguiente piso Ah, esperad Tengo una forma Para esto En my mic Veamos Si sale por ejemplo Algún enemigo Que no tengo No Estos ya los tengo O los velos Estos son With to Dark Lo siento por eso Goodbye to Y goodbye to Ok Y A full revive Gracias Gracias por el full revive Pero ok Si no sale nada Aún Tendré que seguir adelante Siguiente área No Acá debo ponerme A Ashmi ¿Por qué? Porque si nunca Le falta una tool Veamos acá Algo debo hacer acá Algo debo hacer acá Ah El airquake Veamos No O debo romperla con una bomba No O una kick Tampoco El botón no se activa Ok Otra vez Tengo que poner una bomba Bomba También нет Sí Eso Es Vale También Tengo V удивito Nú Tengo que agarrar el cofre No creo que está acá. Ahí está. Ah, la última. No, creo que tal vez puso la Miss Mantle para esto. Sí, la Miss Mantle. Miss Cloak. Ahí. Y para hacer este cofre, acá. ¡Oh, también Puka! Para agarrar a Meta Parry. Ahí está. Perfecto, sigamos. Más bajada, esto significa más enemigos que encontrar. No. El enemigo que ya tengo ahí. No. 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 O tal vez el resto de enemigos que me faltan No salen hasta más adelante Aprovecho de usar el My Mike Veamos Sale el mismo que encontré antes El Valor Veamos Sí, hostia, tres de estos Estos son Wind to Dark Así que puedo usar Dark Star en ellos Dark Star Ok Sigamos entonces Por ahora no sale nada nuevo Y tenemos esto de acá A ver, veamos un momentito Ahí está Ok Uy Este pull le va a estar chusto Necesito a Brad para eso Lo mismo que hice antes Poner bombas Definir Por ahora no sale el No, nada. ¡Uy! Ahí está. Están todas. ¿Necesito a Tim? No, a Tim. No, lo hice mal. Te fue al lugar que no quería. Ahora sí. Ahora es tocar esto. Usar lo mismo, bombas. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahí está. Y todas llegan a lo mismo. Vamos para abajo. Y nos ponemos el Mike Mike. A ver si salen ahora enemigos nuevos. ¿Lo mismo de antes? ¿Valors? Yes. Valors y el Elo. Finalmente. Bueno, enemigo nuevo. Valkyrie. Y lo acabamos. Peck Poker. Devuelve eso, hombre. Ese es mío. Muere. Adiós. Para, 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 para. Perfecto. Lo revisemos. Alún. Ah, no, el elo ya lo había encontrado. ¿Y el lepracho? A ver. Por el elo. No vamos. Pero, digamos si me falta algún enemigo, pero. No sé que los haya encontrado a todos. Otro Awakening. ¿El Marcurius no? No. No, no. No. No vamos. Es lo que me faltan enemigos por encontrar, ¿eh? ¡Ah, teme! Tal vez esos no salen hasta más abajo. Otra vez el helo. ¡Buckery! ¡Sáquese! ¡Peltit! Eso lo que te hace te absorbe HP. ¡Ah, no! Es daño. ¡Muere! Sigamos. Y otra zona. A ver qué tenemos acá. Necesito a Tim. Miss Cloak. ¡Hasta la próxima! ¡Es aquí! ¡Nada! 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 ahí está y hay otra más ahí hay una puerta cerrada antes de hacer eso voy a ir para acá ahora que tenemos una puerta esta primero entonces y hubo oscuridad pero es muy importante porque esto nos permite conseguir finalmente la última tool del juego y la última de las lides flanca presiona el cuadrado para disparar la pistola de bengalas por arriba para iluminar en las áreas cubiertas de oscuridad el fuego dispara para golpear interruptores sobre tu cabeza básicamente ahora con esto ponemos la flanca para iluminar todo ok ya con esto tenemos todas las tools de todos nuestros personajes así que llegamos de acá y ahora vamos a ir a ese interruptor de ahí ahora viene esto vamos para abajo y veamos ah acá con el sitio de la flora gun ajá guala entremos otro piso más y había una cierta zona que pedía tener la lanza bengalas cosa que la tenemos ahora y ya podemos completar esa área pero antes le va a faltar un ítem que no tengo sale algo nuevo acá me me decaí aún me faltan enemigos acá no no así que sigamos y que tenemos ahora uuuh pues esto va a ser chungo necesito la miscloc para esto nos llevo para acá así que si o si le voy a ir para acá no 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 si tomo el ascensor por ahí no llego le voy para acá a Y no llego de igual modo porque esto está alto. ¿Pero puedo llegar? ¿Llego hasta allá? No, no llego. Se va solo con este que está acá. O sea, con este que está acá. Ay, y me caí. Me cago en todo. No, la cagué. Me tengo que caer. Me cago en todo. ¿Puedo llegar hasta allá? Sí. No, tengo que deshabitar esto. Deshabitar este. Y llego hasta allá. Llego hasta allá. Quedamos. Ahí. No, no llego. Me debo caer. Vamos a ver. Uf, este está chungo. Este sí está chungo. No, no llego. No, no llego. No llego. No llego. No llego. Me cago. No llego. No, tengo que correr este bloque que está acá, este rojo, correrlo por el medio. El objetivo es llegar ahí. No, no, tengo que correr este bloque en el hit. No, 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 tengo que correr este bloqueado. No, no sé por qué este se ha caído. No sé, así que lo voy para acá. A ver, ¿qué pasa si uso la clara? No, nada. Pensé que habría un interruptor, pero no. No, no llego. ¿Lo puedo echar a aparecer? Veamos aquí. ¡No! ¡No! ¡Lo tenía bien! ¡Ugh! ¡Las flechas! ¡Las direccionales! ¡Las direccionales! ¡Pero! ¿Qué pasa? ¡Había llegado! ¡No! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora no caer! ¡Ahí está! Perfecto Y vamos a ver si sale algún enemigo nuevo Bebe Bye bye Ah, es la serpiente T4 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 T5 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 T6 T5 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 Acá no puedo tirar diagonal Esta de acá Esta tengo que dejar ahí Esta de acá Así, diagonal Esta tengo que encenderla Ahí Esta también Ahí Esta apagada Ah no, esta debo encenderla Esta debo encenderla, pero esta apagarla Apagarla Y esta encenderla Ahí Esta apagarla Y esta Apagarla Ahí Y tengo que apagar esta de atrás Esta de acá lo voy a apagar Ok La apagamos Esto y todo Esto también Quiero encender esta de acá Ahí está ¿Claro que nos dice? La sombra decía que es la forma de su maestro Prueba Prueba que esa sea en un para Así que con esto debería estar Ahí O si no, era encuadrado tal vez Digamos Era encenderla en para Como un cuadrado Apagar esta Encender esta Y encender esta Ah, toca apagar esta de atrás La del medio es el problema Y esta de acá Enciendo esta de acá Así Ahí Ahí está Ahí está No Era encender esta ¿Se a Uah Quase Ah ¿Se habirá GABA? 6 Se Nah No 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 A ver, así. Y hago nada. Ahí. Ya puedo pasar. Ahora sí. Eso sí voy a cambiar el equipamiento. Ya. El Necronomicon. Dejo el Holy Grail acá y a Brad le voy a dar el Reflex. Todo lo demás, Teddy Bear, bueno, Teddy Bear no tanto. También le pongo el Necronomicon. Ahí está. Adelante. Siguiente piso. Bebe. Me he caído. Pero. Aún no hay enemigos nuevos acá. Esta masmorra es grande. Veamos acá qué hay. Eh, mai mai. Le damos. Bien, nuevos enemigos. Eh, Pavilzana. Starus Lock. Bien, acá sí hay enemigos nuevos. Para casa. Ahí está. Buena experiencia. Buenas guelas. Vamos a revisar de nuevo. ¿Algún? Este era Pavilzak. Con P. Acá está. Pavilzak. Es with the ice. No. Me quería caer. Espera. Antes de avanzar. Debo usar la Wereway. No. Sí, la Wereway. Y a Lilka. De Otano. De Otano. De Otano. De Otano. Ok. Parece ser que. Tendré que usar a Maribel. Para ir. Pero ok. Está todo hecho. Vamos a cambiar el equipamiento. Entonces de regreso. A Brad le regreso el Reflex. Y a Lilka. De Necronomex Hard. Ahí está. Let's go. Primer guardián de la Spiral Tower. Es una poderosa presión. Aquí viene. Primer guardián de la Spiral Tower. En realidad hay dos. Empezamos con el primero. Que es el primer guardián de la Spiral Tower. Que es el segundo guardián de la Spiral Tower. ¡Vamos! 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 extiende el daño normal. Vamos a robarle, como siempre. Y de primeras con Maribel vamos a ponernos Starus Lock. A este tipo le gusta poder de estados alterados. Y bien, de Full Revive a la primera. Starus Lock. Ahí está. Giant Scissor. Que no duele casi nada. Big Pocket. Let's Blow. Maribel. Starus Lock ahora en canon. Ya que a este le gusta poder de estados alterados. Y empezamos fallando. ¿Por qué no? Starus Lock. Por ese ataque. Bubble Cluster. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahí está. Defensa. Robarle Flow y Maribel. Starus Lock ahora en Ashley. Big Pocket. ¿Temeth? ¡Starus Long! ¡Giant Scissors! Ok, cambiamos de equipo de regreso, vuelvemos a Lilka ahora. No, a Lilka no, a ti. Seguimos. Defensa, Pickpocket, Left Claw, Deep, First Aim. ¡Pickpocket! ¡Demeth! ¡Giant Scissors! ¡Pickpocket! ¡Perseide! ¡Pickpocket! ¡Demeth! ¡Gol! ¡No, a Lagarde! Un golpe físico. ¿No? ¡No pasa nada! Muchas gracias. están a los ex pero porque ya ya no si son a vos Joder, con lo fácil que conseguí el primer item fácil y ahora no me lo quiere dar. Vamos Cannon, róbale a la garra, róbale a su pinza, a su tenaza. Me cago en todo. No. Ay por dios Cannon, eres un manco. Eres un mancazo robando. Róbale. Cascale. Parece que Cannon no quiere robar ahora. Vamos. Cascale. Ahí está, The Tiny Flower. Ok, podemos empezar la pelea. No. Empezamos la pelea. Ashley, full clip con la Shot Weapon en la garra izquierda. Cannon. Vortex Cut en la garra. Y Tim. Vamos con Speed Down. En el juego principal. No. No. También vuelve a la garra izquierda. No. 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 ¡Vamos con la opción de disparo! ¡Canon Locky Car! ¡Antes que se me olvide! ¡No, esto golpea en paz a Gela! ¡Hospic Rage! ¡Ahí está! ¡Doble experiencia y doble Gela! ¡Acción de disparo! ¡Ahí va! Y ahora a partir de acá empiezas a usar Bubble Cluster Que esto te pone muchos estados alterados Bueno, en este caso enfermedad Enfermedad se cura con medicina ¡Oh! Gatling Lv. 4 y Gucron ¡Oh! Gatling Lv. 4 y Gucron ¡Oh! Gatling Lv. 4 y Gucron ¡Destruido! 36.000 de experiencia, 36.000 Gelas ¡Level A para Cannon! ¡Y para Tim! ¡Y para Brad! ¡Y Ambrosia! ¡Perfecto! ¡Destruido! ¡Destruido! ¡Y con eso tenemos un Saipon! ¡Es un largo camino adelante! ¡Apresurémonos todos, chicos! ¡Ahí está! ¡Ah! Y vamos a curar nuestra Sexta ¡Ah! No puedo curar porque tengo el estado de enfermedad ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Y en puntos! ¡Uno solo! ¡Dos puntos! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Me faltan tres puntos acá! ¡Nada! ¡Y nada! ¡Perfecto! ¡Vamos a aprovechar este Saipon! ¡Para guardar! ¡Y quiero cubrirlo todo hasta el final! ¡Hasta terminar acá la Spiral Tower! Así que guardamos acá ¿Dónde guardamos antes? ¡Y sigamos! ¡Un guardián menos! ¡Queda otro guardián más! ¡Sigamos! ¡Eh! ¡By Mike! Pero antes de todo ¡Me regreso lo que tenía antes! ¿De dónde está? ¡Frecht план! ¡De Wurvayne! ¡Y de Odd Sandal! ¡Veamos! ¿Qué tenemos acá? ¡Ah! ¡Mismos enemigos allá osどques! ¡Valkyrie! ¡Valkyrie! Nada, vimos enemigos de antes. Ok, en este piso no hay enemigos nuevos. Así que sigamos. ¿Y qué tenemos ahora? Puerta cerrada. Uh, hay que lidiar con enemigos acá. Hay que lidiar con enemigos. Fabulous lag. Ok, vamos a acabarlos de inmediato. Estos eran With to Ice, así que hay que usar Ártico. O en este caso tendré que usar... No, Lucky Ward, no. Valkyrie. Ahí está. Tengo que acabar con estos ojos ahora para avanzar. Básicamente, al tocar a uno de estos, se activa un combate. Y así te obligan a un combate mandatorio. ¿Puedo pasar por acá? Sí. Pero, ¿para qué me sirve? Es un camino sin salida. Así que... Que sigue. ¿Qué tenemos ahora? Sunflyers. Ok. Rapidísimo acabarlos. Acá Valkyrie vienen muy bien, ya que ellos son susceptibles. Ellos no tienen debilidades elementales. Ahí están. Y level A para Ashley, a 54. Dos levels más y ya puedo desbloquear, eh... Por última vez... Su siguiente técnica. Ahí está. Podemos pasar ahora. Y hay una puerta acá. A ver qué pasa si voy para acá, por ejemplo. ¿Hay algo arriba? No. No. No puedo pasar por acá. Sí, por allá creo que tampoco. Pero hay una escalera ahí. No llego hasta aquí. No, no llego. Creo que acá necesitaría, por ejemplo... Sí, hay un cofre ahí. Creo que debería dejar una de las puertas abiertas. A ver. Salgo. Y vuelvo a entrar. ¿Se reinician? Bien, se reinician. El tema que quiero llegar ahí. Bien, puedo llegar. Perfecto. Vamos ahí. Y agarramos el cofre que está acá. Que tiene Ambrosia. Perfecto. Podemos pasar. Entonces regresamos a Maribel acá. Y usamos... Elba y Mike. A ver qué encontramos aquí en este piso. Ah, la misma serpiente. Valkyrie. Ahí está. Ahí está. Adiós. Perfecto. Sigamos. Sigamos. No. Uy, enemigo secreto. Ah no, lo voy a pelear solo. Te voy a ir por el Sunflyer primero. El Sunflyer es mandatorio. El gato te pone defensa. Y acabamos con el otro. Adiós gato. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sigamos. Siguiente piso. Y que tenemos... Uh, esto de acá. Está chungo. Acá hay ese top rat para ir. ¿O más? Vamos a faltar para acá. Hay que revisar el mapa. Tengo que bajar esa que está ahí. Tengo que bajar esa que está allá. Para pasar. Así que esta la debo dejar así. Ahí. Y hay que destruir la puerta. Ah. Otro cuarto. Este era With to Earth. Por lo que Rock Ball viene bien. Sáquese, hombre. ¿Qué? 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 Sim se los puede cargar fácilmente con Valkyrie. Adiós. Y otro Full Revive. Me gusta. Me gusta eso. Ok. Hemos abierto la puerta. Para llegar a la otra tengo que activar eso que está allá. Hay que poner una bomba acá. Ahí está. Aquí ya podemos pasar. Ahí está. Y puedo ya para acá con la Miss Cloak? Veamos. No. No, Miss Cloak. No Jump Shoe. Miss Cloak. Porque no hay ítem ni nada acá. Solo las puertas. Sí, puedo llegar. Pero antes vamos a destruir las puertas. Antes de destruir las puertas. Antes de destruir las puertas. Adiós. Adiós. Lo siento. Una menos, vamos por la otra. La serpiente. Ah, la serpiente. Rock ball. No. 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 Aquí no hay ítem. Así que podemos seguir tranquilamente. A la siguiente área. Dicen que no se hadem. No hay ítem. Pues solo el siquiera se ha multiplicado elro. No hay un hombre igual que no hay únicamente. No hay nada. Me llamamos un hombre. No hay nada. Yo creo que no hay nada. Adiós. Ok, sigamos junto a esto. Y más puertas. Y hay un cofre ahí. No, acá necesito semi-slope. Llego hasta ahí. Sí, llego. Y acá tengo que subir para arriba. Es el problema. Pero bueno, puedo agarrar el cofre que está acá, que tiene Ambrosia. Ahora el tema es llegar al cofre que está arriba. Sí, no puedo llegar para ahí. Ok. Hay un agujero. Oh, pero hay una forma para llegar. Tengo que usar esta. Ahí está. Y luego, a ver, llego para ahí. No. Para llegar allá... Acá sí. Esta sí hay que eliminarla. Ah, más de... Ese era Weed to Earn. Así que Rock Bowl. No. 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 Espera, tengo que salir y entrar. No, lo hice mal, pero era algo así. No, ahí lo hice mal. ¡Ah, otra vez el diagonal! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, ahora sí! Ahora tengo que guiarme acá... ¡Noooo! Otra vez. Otra vez. No se trepó bien. Estos tipos de puzles con la Mishcloak... Otra vez es lo que más problemas me dan. Ahí, ahora sí. Ahora voy a usar la Mishcloak. A ver, Aznito que él suena y me dice que me caigo. Ahora voy a usar la Mishcloak. Y me caigo. No, me caigo. Me tengo que caer tío tío. Ahora voy a usar la Mishcloak. Ahora sí. No me la voy a jugar acá. Puka. Gracias. Mishcloak. Cámara. No. Mishcloak. Mishcloak. Ahí está. Me regreso a Maribel. Veamos. ¿Hay enemigo nuevo ahora? No. No. Es el mismo. Me regreso a mi. No. No, no. 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 Ahí está Perfecto Aún nada nuevo Sigamos Nada ¿Pelea sola? Sí, pelea solitaria Uy, dos de estos Hay que acabarlos rápido Evil Eye, eso creo que te genera muerte instantánea Falló Estuvo cerca Si hubiera funcionado el golpe de muerte instantánea me hubieran matado eso Y, uuuh Tenemos más puertas acá Team Midclaw Hay que romper las puertas Veamos que tenemos Team no es necesario que ataque, que combate acá Ahí está Ahí está, uuuh Una menos Y bien Puerta con cofre Voy a tener otra Mega Burry Y veamos allá Uf Hay muchas puertas Creo que lo que voy a hacer mejor para esta parte es Cortar donde están las puertas Reviso ante las otras Obviamente gracias a la cámara Tiene algo de importancia Tiene algo de importancia Porque acá hay muchas puertas Esto significa matar muchos enemigos Y nos veríamos justo Si en caso que encuentre algún enemigo Así que nos vemos en un instante Ok Hemos salido de esa área Ya hemos salido de esa área hasta ahora Así que sigamos por acá Así que sigamos por acá Así que sigamos por acá Nos podemos armar y perderlo Y hicimos el error del Mike Mike Porque me falta Un enemigo más por encontrar Que no he encontrado aún Mismas formaciones que mías Valkyrie Mismas formaciones que mías Valkyrie se One Existente Ay Tira 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que no sea uno de esos enemigos que me obliga a que entren en Surprise Mode. Si es así, voy a comprobarlo ahora mismo. Voy a comprobar eso ahora mismo. Si es uno de esos enemigos que sale solo en Surprise. Veamos. Uy, nada. Facilito. Valkyrie. Valkyrie. Parapapá. Parapapá. Esta más burra es larga. Valkyrie. 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 Espera. Valkyrie. Otra vez. Misma formación de antes. Valkyrie. Valkyrie. No. Vale. Valkyrie. 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 Lo más probable es que el mercurio no salga hasta el final del área Y... ¡Uh! Esto de acá Varias puertas hay acá Hay puertas en para Formación de cinco puertas Y la puerta solo se va a abrir esta de acá Ah, no, está abierta. Ok, ok, ok Ok, un momentito. Ya vuelvo Antes que se me olvidara, me olvidé hacer esto que no lo vi Había una marca eléctrica Para el electric de Maribel Así podía abrir la puerta que estaba acá Una puerta secreta Que me olvidé abrirla Ahora sí Vamos a entrar a la puerta secreta Que tiene un arm para Brad Así que Brad tiene que abrirla Ahí está, para conseguir su última tool del juego Bueno, su última arm del juego The East Missile Un poderoso misil que lanza un ataque contra todos los enemigos Ahí está Ok, lo hemos conseguido Espera, antes de esto voy a revisar acá Sí, acá sale el enemigo que busco El Tipo que quiero O sigue saliendo la misma formación de enemigos Ok, nada de nuevo Acabamos con esto rápido Y ahora nos veríamos de nuevo abajo En el piso Ahí está Ahí está Porque acá estaba la Mega Perry Por lo que me equivoco Ahí estaba la Mega Perry A ver Según el mapa donde agarré esto Sí, agarré esto, esto Bien Sí, bien Agarré esto Agarré esto ¿Vale? Afinando Agarré esto Pura Agarré esto Bueno Agarré esto Agarré esto Ahora, esto Esto va a ser Agarré esto Lo que es Agarré esto Voy a ver Bien Ok, nos vemos ahora abajo Donde estábamos en ese cuarto Lleno de ocho puertas Ok, estamos acá de vuelta Acá Pueden no destruir o destruir las puertas Pero les recomiendo que las destruyan al menos Esta que está acá Esta que está acá es la segunda Si no es esta, debe ser la otra del otro lado Porque una de ellas Tiene una marca Electron Que es obviamente para Maribel Así que vamos a destruir esta primero Eliminando a este enemigo que está acá No Se acción Adiós El tema conguelas no me preocupo mucho Porque obviamente Con el Electron Que está allá A ver si esta No, no es esta Si lo miro así es el Celestial O sea que la puerta que busco es esta Que tiene una marca Electro Que debo destruir Valkyrie Big Pocket Que me roba Nada Ahora él va a pagar caro por esto Limpiecito Marca No, no tiene marca Lo mejor es que tendré que romper todas las dereces Hasta que salga la marca Pues veamos Pues veamos Otra vez yo soy ciego Veamos Y no vi correctamente la marca No Es muro del Este No las romperé todas Romperé todas las marcas Todas las puertas Del lado Este Valkyrie Valkyrie Tampoco Tampoco O si no las estarías destruyendo por nada Esa es la puerta con el Electro Esa es la puerta Veamos... A no ser que esta fuera el oeste y el este era esta. FALTA ESO, QUE LAS QUE DESTRUYERAN LAS DEL OESTE Y TENÍA QUE DESTRUIR ESTA DEL EJE, AHÍ BÁSICAMENTE ESTÁN ESTÁN DESTRUYENDO LAS PUERTAS POR NADA Pero por ahora, como todos los enemigos no tienen más de 1000 de HP, los puedo eliminar, por excepción de uno, y un World Respite Los puedo acabar fácilmente Acá está, era éste, entonces estabas destruido las del oeste por error A ver, como debo hacer eso Un momento, porque está ahí arriba, a ver 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 Puerta abierta, vamos a entrar ahí, entonces las que destruyeran las del oeste y no las del oeste, no las del oeste y no las del oeste, o sea que ganan experiencia gratis por eso y este es un cofre de asil, que tiene The Rising Nova, su última tool del juego, usando este objeto puede agregar un ataque letal combinando disparos y cortes de estado de un tipo de enemigos, así que le vamos a dar la nueva arma, acá está Rising Nova al señor asil. Con esto ya tenemos todas las tools de Combo de corte y disparo, es básicamente el Updrate de Bolt Action, es el Updrate de Bolt Action, es el Updrate de Bolt Action, el Rising Nova. Así que, espera, antes necesitamos el Mike Mike. Para comprobar si ahora si sale el enemigo que quiero, o tengo que esperar, los mismos de antes. Valkyrie y los Sunfriars, ok, los acabamos. Y tengo equipado el Holy Grail en... Tengo equipado el Holy Grail en... Maribel. No, en Maribel no, en Thymus. O sea que lo voy a necesitar ahora. Lo voy a necesitar para este gesto que viene. El último guardián de la Spiral Tower. Así que veamos por última vez acá. Si sale el enemigo que busco... No, no sale. Tendré que comprobarlo fuera de cámara. ¿En dónde sale el pesado ese? Porque me falta un enemigo que no encontré acá. Que es el Mercurius. Así que una vez que termine esta área... Ahí está. Level Aparagi. La por 55. Me falta un level más. Y ya puedo desbloquear el segundo level de... El segundo... La última vez subir Restore HP. Ok. Y estamos curados. Espera que curva. Acá. Perfecto. Entramos. Es hora de post-fight. Para llegar tan lejos tendremos... Y aún hay gente que se pone en mi camino. El guardián. Aquí se viene. Let's go. El guardián final de... La Spiral Tower. Que es... Terrile Garden Monster Manufest 2. Es hora de post-time. Empezamos. Y este sí va a tener HP. Espera. Con Ashley lo que voy a hacer en vez... Es tirar la Lucky Card. Con Kano va a empezar a robar. Con Pick Pocket. Y Team va a lanzar... Obligatoriamente para esta pelea. Thanatos X. Ya que a este tipo le gusta tirar muerte instantánea. Vamos a robarle. Aunque empezamos fallando. Thanatos X. Ahí está. Protección contra muerte instantánea. Ya que uno de los ataques que tiene el... El tipo este Manufestu es muerte instantánea. Vale, de nuevo. Ahí está. Mini Carrot. Al cuerpo principal. Todas las partes... Bueno. El cuerpo principal tiene 10.000 de HP. Y sus otras partes... O sea, sus... Rodillas tienen 5.000 de HP. Vamos a robarle a las rodillas. A Hold Revive. Bien ahí. Blast. Hasta que golpea a todos los aliados. Que... No duele mucho. Ya no roba. Rodilla y... Rodilla derecha ahora. Y nos curamos con fuerza. Au. Lo robé. Voy a comprobarlo de nuevo. Como a ver ha sido Robo Fashido. Veamos. Ahí está. Ahora sí. Dos Hold Revives. Bien. Vamos por las garras. Vamos por sus patas primero. Tengo con la carga. Aún no puedo usar... Un primer número de garras. Voy a probar... Voy a probar... Voy a probar en serio. ¡Ahí está! ¡Brandshed! Esto convierte los ataques en ataques que golpean a todos, pero el daño es una basura. ¡Sáquese! ¡Brandshed! ¡Arcade! ¡Bien! Una pata menos, parece ser. Las dos menos. Bien, Speed Down. Por ahora estoy teniendo suerte. Y no está usando los ataques que quiere. Me queda la pata izquierda. Y Locked War. Bien, pata izquierda destruida. Queda la cabeza. El cuerpo principal. Y empieza ahora a usar Unmodified Spell. Él se golpea a todos los aliados por cerca de 800 de daño. ¡Au! Bien, voy a usar una técnica especial. Full Clip. Con... De... Both action. Cannon. Gate Level 4 con Eagle Claw. Mi team... Cura todos con Crusade. Cura todos con Crusade. Gotling Level 4. ¡Adiós! 48.000 de experiencia, 48.000 guelas, level up para Maribel, buena lindica y 2 mega parries. Ah, esta. ¿Ah? Esto es extraño. ¿Qué podría ser este sentimiento? ¿Se siente como que es cercano a un guardián? Pues vamos a verlo. Así que entramos. Para ya activar la mazmorra final del juego. ¿Qué es? Espera un minuto. ¿Pero qué tipo de mundo es este? Es como un océano, pero algo es diferente. El otro lado. Es un guardián. Este lodo azul parece ser de un solo guardián. ¿Cómo puedes llamarlo? Lo siento. Tiene longitud de ondas similares a los otros guardianes. Y una vez escuché algo sobre esto en el mar azul de lodo fluyendo profundo debajo de las profundidades de la tierra. El ser que tiene el origen de todo, el guardián del lodo, Clyde Lillard Gabble. El origen de todo. Así que el cinturón Kuiper ha estado devorando al guardián, la tan llamada fuente de vida, incluso avanzando en Filgaia. ¡Vamos, chicos! La última mazmorra del juego. Activamos ya estas cinemáticas y ya después no me las tengo que comer. No me las tengo que repetir de nuevo. Porque lo que voy a hacer ahora después fuera de cámara es salir de acá. Bueno, es salir de acá de Gleila Gabble y regresar al mapamundi. Acá estamos. Gleila Gabble. Y lo que voy a hacer es salir de acá. Y obviamente ahora nos vemos en la salida de la Spiral Tower. Porque es la única forma de salir porque no existe la magia warp, lastimosamente. Así que nos vemos en la salida. ¡Ok! Una vez que estábamos saliendo, mira como nos encontramos. Con el Mercurius, finalmente. Espera, se me... El Mercurius, el que estaba buscando. Y viene acompañado con estos robotitos. Así que vamos a acabarlos rapidísimo. Vamos a usar... ¿Dónde está? Lástima que no puede usar los ataques no elementales. Pero sí puede usar Fire. Y Lilka va a usar High Heal. High Heal. Y acabamos con esto rápido. ¡Cremation! Ahí está. Según lo que descubrí, el Mercurius solo sale en ataque sorpresa. Nada más. Solo sale en ataque sorpresa. El Mercurius. Pero lo hemos conseguido. Lo hemos encontrado al pesado. Además, vamos a... Acá está. Manufuesto, el que peleamos antes. No tiene debilidades. Le puedo llevar esto. Y el Mercurius, que era Wick 2 Lightning. Y el otro jefe que peleamos antes. ¿Dónde está? El Groudine. Es Wick 2 Lightning. Y le podría armar a Fulbright. Ok. Estamos bastante bien con el mapa. O sea, nos volvemos a equipar de nuevo los que tenía antes. Que era de Werbain. Y ahora sí. Con este enemigo encontrado, nos vemos en la salida de la Sparrow Tower. Ok. Ya estamos acá de vuelta. Me tomó bastante tiempo. Pero logramos llegar aquí. De regreso a la ciudad de Meria. Por ahora, lastimosamente, no puedo desbloquear nada. Porque me falta level. Me falta un level más. Ah, sí puedo terminar con Cannon. Ya subir y restablecer HP. Pero los que me faltan luego serían Brad. Brad y Ashley. Así que vamos a terminar con Cannon. En desbloquear. Finalmente maximizar, restablecer HP. Ahí está. Ahí está. Restable HP contra el nivel de fuerza sube arriba. Y esto me va a venir muy bien. Ahora me faltará subir a Tim. No, bueno. A Ashley y a Brad. Aunque con Tim podría ir con otra cosa. A ver. A ver. SP up. Convertir HP. Rest up. Cerca de la muerte. Counter. Advance guard. La probabilidad de guardia avanzada. Crítico. Aumenta el golpe crítico. Parámetros arriba. Esto cuando el nivel... Oh, esto me viene bien. Pero requiero un punto más. Incremento los parámetros cuando el nivel de fuerza sube arriba. Corto uso de SP. Creo que voy a ir por este ahora. De prioridad va a ser Ops Param. Va a ser mi siguiente prioridad. Ahí está. Ahora sí, vamos... Bueno, recargo. Antes voy a recargar mis arms. Las arms de Ashley. Primo, realmente. Vamos recargando. Do it. Ahí está. Bien, así. Vamos a guardar ahora. Acá. Guardamos. Y bueno, gente. Después de una larga grabación. Es un buen momento para dejarlo acá. Y sé. Me pasé del límite. De dos horas. Lo sé. Pero bueno. Disculpen por eso. Pero en fin. Muchas gracias a todos los que... Se pasaron por la parte de hoy. Por esta parte. En la siguiente parte. Haremos solo una pequeña mini sección. De la mazmorra final de Glayla Gebel. Para conseguir un cierto accesorio. Después de eso nos regresaremos de nuevo para acá. Aunque lastimosamente tendré que atravesar de nuevo la mazmorra. O sea, tendré que atravesar la Spiral Tower de cero. Pero con el ítem que conseguiré. Podría hacer las peleas opcionales contra todos esos jefes que estaban encerrados en pirámides. Obviamente esas peleas no van a ser nada fáciles. Pero obviamente voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, voy a hacer todo lo que pueda para derrotarlos. Pero en fin. Si les ha gustado la parte de hoy. La parte de hoy. Dejar un buen like que ayuda mucho. Compartir las redes sociales. Y si pueden también suscribirse al canal para más. No olviden activar la campanita de siguientes videos. Y puedo que decir gente. Nos veríamos en la siguiente parte. De Will Arms 2. A.K. La parte número 52. Desde ya. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente parte. Chau chau.